Raka Takum, Kogum Vengo de tambores que hierven la sangre Que curan dolores pa' que tú lo bailes Y rima el sudor que baila en el cuero Sangre en el tambor que tiembla el suelo Por eso yo te canto la historia de mi vida Tristezas y alegrías con tradición Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Y si tú quieres aprender a tocar tambor Eso te cuesta sacrificio Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Siguiendo la tradición de siempre Poniéndole corazón Sangre, sudor y salsa Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Sangre, sudor y salsa Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Tienes que ponerle mucha voluntad Si no en tu vida nunca vas a tocar camaradas Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Con solo ahora con lo que te traigo yo Con todito el corazón Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Y te lo cuento, mira, por experiencia Para poder aprender hay que hacerlo con mucha paciencia Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Que siga la tradición bonita de mi pueblo Sonando rico el tambor Mira quien viene ahí Las trompas Las trompas El ritmo lo traigo yo La esencia de llamula, columbia y el huehuanco El ritmo lo traigo yo Viene de la isla de Cuba La raíz, la tradición El ritmo lo traigo yo Esto es un género bonito Que te hierve la sangre y el corazón El ritmo lo traigo yo Luego recorrió el mundo entero Como trombo ranquero El ritmo lo traigo yo Y si se te había olvidado Trombo ranga te lo recordo El ritmo lo traigo yo Sangre, sudor y salsa El ritmo lo traigo yo Sabrosura trombo ranga Para que lo goces aquí y donde quiera El ritmo lo traigo yo ¡Gracias!